Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo y quiero llevar a los niños a un parque de diversión Entonces vamos a ver a qué lugar se puede entrar, qué lugar está abierto Y nada, como siempre les voy a estar dejando todo por aquí Un beso y gracias a todos por el apoyo que me están brindando Antes de irnos para acá pedimos estos desayunos aquí a domicilio Es de este lugar que solo hace delivery Esto es un desayuno que tiene unas tostadas con queso, mozarella y huevo así frito, horneado, bacon Tortillas de jamón y queso con pancito Y este pancito con jamón Y los desayunos vienen incluidos jugos naturales Vamos a comer algo para entonces irnos ¿A dónde vamos? ¿A pan? Al parque Al parque Al parque Al parque Estamos cerca del parque Objetivo del día Objetivo del día en el parque de afecto a los muros Objetivo número uno Soprar cosas para las niñas, para los niños Objetivo del día en el parque de afecto a los muros ¿Está abierto? Objetivo número tres Debe estar abierto Uy, ¿qué cambia de gente? Ok Uy, mira ese hombre No, 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 no No, no, no No, si se cae en el piso No, no, no Dije, bueno Dije, buenas tardes ¿Qué animal es? Mira, ellos están haciendo caricaturas No, no, no Mira a Messi Mira a Messi Mira a Messi No Tírate en eso, Diego Eso me da mal Pintacarita ¿Coti, quieres un pintacarita? No No Subete bien Mira a verte Si vas a vem Mira a Messi Mira a脚 Mira a México Mira a México Mira a México Mira a México ¿Qué pasa? Punta Espera Mira Mira . va a llevarlo con Maxi va a llevarlo con Maxi ahí está ya ya no, mira que lindo la niña parece que había tanta gente que ella no quiso montarse en nada porque parece que hay mucha bulla y se atormentó pues la otra vez que nosotros vinimos, no había nadie y ella montó todos los aparatos y hasta doble, pero ahora no quiso. Espérate a mí, me pongo en la espalda de aquí. ¡Cucha! ¿Y eso qué fui? ¡Oh! ¡No estoy rojando! Yo quiero montar ponies. Ahora Isa no quiere. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? No, porque... Yo sé! ¡Mamá, mamá! Mami Vaya bien ¡Mamá! Mami, miralo. No le podes caminar, es vas solo esto, caminando. Si tú lo haces así para acá es vas solo, si lo haces así para allá vas solo, viste? Dale para que lo pruebes. Espérate. hecha le tienes miedo al caballo mami pero si no hace nada así a tiempo era montada y me quedé con ganas porque a mí sí me gusta correr en los caballos pero como el espacio será pequeñito que no puedo hacer eso mira qué parejero más lindo y y y y y No. 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 Está chulo. Eiza mírate. Eiza. Mírate Austin. A ver. Eiza, mira a Naely. Con ese flow cabrón. Con ese flow. No. Y Chucky. Miren a Chucky. Se parecen, no? Se parecen. No. 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 vamos a llegar porque al final ya son las de la tarde y todos estos parques lo mismo con lo mismo entonces en aquel no había casi nada, aquí debe haber menos llegamos al hotel Meliabana a almorzar a merendar algo porque tenemos mucha como te voy a apoderir voy a probar esta cerveza que no la había tomado voy a probar la cervecita no está mala, está buena pero le falta frío íbamos a llegar al restaurante italiano pero está repleto, repleto, repleto no, de rico se ve todo esto, calamar frito, gordón ¿cómo me he hecho? me voy a comer el cachorro y la motarda ahí, muélvete un poco y ya está todo está espectacular, los camaramares sofritas a mí me encantan, ahora voy a probar el sándwich este es el sándwich que tiene salmón y queso crema voy a quitarle un alasquita de pan, porque es mucho más un abrazo un abrazo ya salimos de ahí, qué rico estaba todo, todo, todo está espectacular teníamos un hambre pero verdad que todo está divino bueno aquí quiero despedir este vídeo, espero que les haya gustado, ya saben si es nuevo suscríbanse, realenme su like y hasta un próximo vídeo, un beso bien grande 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 un beso bien grande